Increíble, ¿no? El ganar aquí en España es siempre algo muy especial y encima en tu campo favorito en Valderrama y en tu torneo, la verdad es que es algo impresionante y bueno, pues a disfrutarlo. Este es el PAD decisivo, el golpe con el que Sergio García aseguró ayer el triunfo en el Andalucía Valderrama Masters. Lo ha disfrutado sin duda. García suma tres torneos este año que le ha resultado redondo gracias a los éxitos en Dubái primero, en el Masters, con su chaqueta verde después y ahora en casa, en Valderrama. 2017 ha sido sin duda, sin ninguna duda, el año de Sergio.